Fin de un pontificado Benedicto 16 Abril 2005 Febrero 2013 Que Papa para que Iglesia Y que Papa para que mundo Iglesia para que mundo Sintonizanos hoy a partir de las 8 de la noche Y vuelve a ver el especial sobre la abdicación del Santo Padre Cristovisión, el canal de los que somos Iglesia